No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que confíes en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiero Solo me buscas cada vez que te conviene Pero no sé lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Bacapelo negro, bien ricota que tú eres Dices que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves tú muestras rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres Tú que no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Tú que no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te lo daré